Música El ritmo acorriendo tantas veces, el cual cumple su barriera, la inundada se hizo a la chacra, el amante de la granca de San Antonio, la siempre recordada acelerada. Música ¡Mucho batallo! ¡San Mandela de la Huerta! ¡Livia de aprenderse! Música El ritmo de inspiración de cordeón compañero, con voces con que le sea tan lleno de emoción, también tiene corazón con armonía duradoura, toda una gloria tesora, por correntino y varón. Música ¡Mucho batallo! Música 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 ¡Mucho batallo! Música 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 Música